El dirigente opositor Julio Borges anunció en conferencia de prensa su renuncia al cargo de comisionado de relaciones exteriores para el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Además, instó a la oposición venezolana a una reestructuración política. El gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose, como por ejemplo el tema humanitario, como por ejemplo el tema internacional, deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil para llevarlas de manera eficiente y no bajo un tema de gobierno interino que simplemente quiere perpetuarse. El analista político Pablo Andrés Quintero destaca que el denominado gobierno interino a su juicio ya no es lo que fue hace dos años. Tenemos una coalición política que en su momento generó bastante ruido internacional, en su momento generó bastante respaldo por parte de la comunidad internacional, algunos países como Estados Unidos, Colombia, la Unión Europea, pero vemos que ante una falta de estrategia, ante una falta de entrega de resultados a la venezolana, evidentemente esto ha perdido fuerza. En contraposición, el embajador del denominado gobierno interino en Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó que la legitimidad de Juan Guaidó es fundamental para respetar la Constitución, para presionar por una elección presidencial y para fortalecer su posición en los diálogos en México. El gobierno interino anunció que la oficina adjunta de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores asumirá temporalmente las funciones de Borges. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.